LORENCETI 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 GOOOOOOOL Gustavo Lorencetti Gran mañobra, gran jugada Cuanto rival de 1 en camino Se la dejó, mire, y el taquito Se la puja en bandeja Lo dijo Ana, no Con un toque sutil, con plato, con estilo Con talento, Lorencetti Empata el juego del Campanil OK Games 1 Universidad de Concepción 1, Lorencetti Le digo la verdad, un verdadero Golazo LORENCETI Lorencetti Maniobra en territorio contrario El que parece Complicado, Universidad Católica y Metrascendantes Lorencetti Cuidado que viene Gabriel Vargas Se lo perdió Se lo perdió el modelo increíble Cabral lo tuvo, era suyo Y se lo perdió nomás Cabral Ves que la realización de la jugada siempre tiene Un buen fin Salida explosiva Hace la pausa, balón para Lorencetti Gustavo que va, atención a ese hombre que está habilitado Se llama Gabriel Vargas Limpio, muy estende y pulcre para seguir jugando la última línea de saca defensiva del equipo del Udeconce Balón para Lorencetti Se retrasa con Fernando Jiménez Existe el cuadro de la Universidad de Concepción buscando arriba Vargas La baja con pierra derecha Vargas la deja para Lorencetti Lorencetti abre por la orilla Aparece Leonel Mena Levanta la vista Mena Al segundo poste ¡Eh! Quería aparecer Cabezazo arriba Manotazo del portero de la inmensa A pelear ese balón Ahora Lorencetti, balón Para ir para el partido con Lorencetti Pano que relajarse Para que lo diga Para el partido En un momento Un momento Estoy pensando Cuando se ven en Lorencetti para que se le pudo pegar パターna En un momento Para pegar Pero en un momento Es peligrosísimo Que favorece a la Universidad de Concepción Bueno Abri Venga 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 la presión de recuperar el balón y rápidamente ellos empiezan a adelantar líneas empieza a amanecer Lorenzetti, perdón, chupuntaba que no iba a rola otra vez Lorenzetti, la estaba pidiendo, solo aparecía Vargas en el fondo sin problemas, el partido junto nos referimos a Muñoz, Solís y González cuando se viene Lorenzetti, pasaba entre medio Gabriel Vargas cuando se viene Lorenzetti, tocó con Gabriel Vargas, le va a pegar Vargas, le va a pegar Uy, lo tocaron, le pareció proyección ofensiva de la Universidad de Concepción, ahí está Lorenzetti por ahí aparece Mena, el centro al área, copiado por Muñoz, este es Mena Mena, el centro al área, Gabriel Vargas, le pegó GOOOOOOOL de Concepción, para la Universidad de Concepción Mena, el centro al área, Gabriel Vargas, la J gradería ha, ha, ha ha ah 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 a a Buscando en profe de arriba, buscarlo por acá, la fatiga y lo va a aguantar. Desaparentar, el primero puede estar, le va a pegar, le pegó, gol, 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 gol. Un penal. Penal, sí señor. Va a existir la posibilidad del segundo, la desazón de los hombres de Cantillana, las reconvenciones entre ellos. Una falta dentro del área, no dudó Álvaro García. Vamos a observar en esta, lo va a comentar Rodrigo. Si le falta Sara Torgama, la impresión es que llega al cruce tarde y no hay nada que discutir. Penal clarísimo sobre Lorenzetti. Dentro del área, lo van sacando rápidamente. Ahí está García. La captura Lorenzetti. Quiere juntar con Otelo. La sacada es a media por parte de García. Este es Lorenzetti. Otelo Campo, Lorenzetti. Linda pared. El centro. Ladrín. Este es Pérez. Lorenzetti. Túnel de por medio de Lorenzetti. Muy bien. Ahí está Caete. De cabeza responde en el fondo rojo. Lorenzetti. Falta. Veo, le entraron. Hay tarjeta amarilla ya de entrada. El cuadro del campanil, Lorenzetti. Y le decía esto Alberto porque los primeros minutos sobre todo. Desde el fondo repone Lorenzetti. Metiendo primera y segunda. Este es un hombre muy importante acá. Muy talentoso. Aplica ley de ventaja. Le dieron ahí. Recuerda que puede caer el primero. Está Lorenzetti. Cuidado. Una mano. Lorenzetti. Gol. 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 Grita a los hielos del campanil. Grita a los hielos del campanil. Grita a los hielos del campanil. Lorenzetti. Este pequeño gigante. Este talentoso más de uno reclamó una posible mano. Pero no. Ahí estaba Lorenzetti. Con un remate seco, rasante. Ahí donde duele. Sin anestesia. Se estira. Hurtado. Estéril. La volada porque estaba primero Lorenzetti para poner el 1-0. Había jugado mejor Cobreloa. Pero está Lorenzetti. 1-0 para el cuadro visitante. Todo nace de esa recuperación de balones en un costado. Ahí. Aquí está Lorenzetti centro. Cuidado. Puede caer el segundo. Y atenta el portero. Y rojísimo. Cuidado que viene Lorenzetti. Lorenzetti que va. Intentaba Lorenzetti. Enrique para marcar. Intenta Lorenzetti. Ahí falta. Sí, señor. Llegó. Atrasado a la parada el hombre de Palestino. Y ahora tarjeta amarilla. Para Escalona. Miguel Escalona. Ahora sí parece que es más obligatorio que la pelota pase por Lorenzetti. Están tratando de buscarlo. Lo que decíamos es que definitivamente tiene que pasar la pelota por él. Aquí lograba sacarse la marca. Y le terminan con... Pues ahí la tiene Lorenzetti. Están dejando para Aguilera. Se cumplió ya el tiempo de reglamento. La tiene Lorenzetti, Gustavo. Están felices. Están felices. Están felices.